Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que sé yo Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero, duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero, duermo con ella Pero nunca me la voy a casar